Buenas noches, aquí estamos, un jueves más. Si nos ven en el estreno, hoy es 11 del 11, no son las 11 de la noche. Esta es una fecha especial para miembros del gobierno de Cabildo que tenían que ir a declarar. Finalmente hay novedades sobre esto, lo abordaremos a continuación en esta edición de La Tertulia de Canal 10 Televisión. Yo hoy estoy contento como una... Primero, disculpen este tono de voz que uno tiene, que usa mal las cuerdas vocales. Y segundo, estoy más contento que... Iba a decir que el carajo... Porque tengo a todo mi equipo titular aquí hoy, ¿eh? Estamos de celebración, menos mal. Acabamos el año viéndoles los hociquillos a los tres. Venga, ustedes han visto ya por el plano abierto que hay tres personas conmigo. Vamos por mi lado izquierdo, al derecho de sus pantallas, aunque él no se posiciona así en su vida. Lázaro León, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista en Canarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches y a la gente la invitación. Cuánto tiempo, ¿eh? Sin verte la salida. Sí, no me has atropellado, estoy vivo. Eso eran señales del universo, ¿eh? Para que no vinieras a Canal 10, ¿no? Bueno, cuando se dan bici, hay unas posibilidades grandes de que te atropellen. Las carreteras en esta isla son como son, ¿no? Eso también... Sí, y hay mucha gente imprudente. Y la gente conduce como conduce, ¿eh? A ver, 40 kilómetros por el carril de la izquierda, en la Tenerife 1 no puede ser, ¿eh? En fin, dejémoslo ahí. Lázaro, gracias por estar con nosotros, mi niño. Bueno, saludamos también a mi lado derecho, a la izquierda en sus pantallas, pero yo creo que no es así en la vida, a las portuguesas del Partido Popular en el camino insular de Tenerife, Saida González. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y la verdad que, bueno, pues contenta de ver a Lázaro aquí. Yo creo que ahora lo va a atropellar el Partido Socialista de Tenerife cuando se enteren que ha asistido a la tertulia, pero bueno, vamos a aprovechar y disfrutar este día de hoy. Pues lo que tienen que hacer en el PSOE de Tenerife es venir aquí también y alternarse con Lázaro, ¿verdad, Lázaro? No, hombre, seguramente es que no han podido y no... Estamos gobernando el cabildo de Tenerife. Qué bonito, qué bonito para no decir que le mandaron un murofax. Ahora mismo no se tiene el mismo tiempo que tiene Colisión y el PP porque están en la oposición. O sea, Colisión por una vez en la vida está en la oposición. Es por eso. Tú disfrútalo, tú disfrútalo. Pero nosotros no faltábamos a ninguna estando en oposición, estando en gobierno. Bueno, tenían muchos cargos a repartir. Bueno, acaban de escuchar ustedes a mi derecha, en el centro ellos, en la vida. La cochejera de Coalición Canaria-Penece en el Cabildo Insular de Tenerife, Corillanes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiga. Bueno, pues saludarles a todas las personas que nos ven desde casa y, bueno, pues también a todos los que nos acompañan aquí, que prometen tanto en tu día, ¿eh? La verdad que sí, encantada y gracias por invitarme una vez más. Nada, es un placer para nosotros. Yo estoy más con... Esto es como, vuelve a casa, vuelve. Le mandé un mensaje el otro día a él con el anuncio. ¿Se acuerdan del anuncio del lobo y el almendro? ¿Pero quién soy yo, el lobo o el almendro? El lobo. Cuando acabemos... No te da que leerlo, digo. No te da que leerlo. A ver cómo te has portado. Nada, muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Venga, vamos a meternos ya en el meollo. Yo he preparado unos cuantos temas. El primero es un batiburrillo y lo he llamado Actualidad Político-Judicial en Tenerife, Canarias, etc., etc., etc. Bueno, tenemos que hablar porque hay novedades en el caso NAP, hay novedades en el caso Seminario. Esperen que busco más, que había más cosas. Tenemos sentencias en el Ayuntamiento de Arona por 4 millones de euros. Bueno, vamos con esto. Caso NAP, hemos conocido, nos contaba la semana pasada aquí el representante de Podemos en la tertulia, que es asesor del grupo insular de Sí Podemos Canarias en el cabildo insular de Tenerife, Francisco Marrero, nos decía que pretendían personarse como acusación popular en el caso NAP. El pasado 30 de noviembre deberían de haberse producido declaraciones de los primeros 30 testigos en ese juzgado de Granadilla. Situación que finalmente no se ha dado. Nos cuentan a nosotros fuentes de Sí Podemos Canarias, que es que a lo mejor se está teniendo en cuenta esa petición de personación que habían hecho ellos. Bueno, yo no sé qué más contarles de esto, qué análisis podemos hacer. Venga, vamos con la portavoz de la oposición. Que dicen las consejeras del cabildo. En el cabildo, exacto. Vamos a ver, tanto en el caso NAP como en el seminario, ahora entran en un proceso donde ya se ha aceptado por el juzgado ese escrito que había sido iniciado desde Fiscalía y a partir de ese momento se tiene que empezar a investigar por parte del juzgado de lo penal todas las situaciones que pueden dar lugar a un hecho delictivo. Tanto en el caso seminario como en el caso NAP, pues está claro que la investigación y la documentación que se vaya recabando por parte del juzgado dará al final un resultado. En ambos casos, toda esa documentación que requerirá, toda esa prueba testifical que a partir de ahora tendrán que realizar las personas que están querelladas, vamos a ver por dónde va habiendo el sistema. Pongamos en antecedentes, caso NAP supuestamente se detecta un agujero en una empresa dependiente del ITER que tenía inversión privada. Resulta que esta empresa mixta va mal y según lo que nos cuentan, presuntamente, que claro nosotros no curamos de espanto, presuntamente esa deuda se socializa, se hace cargo de ella el cabildo y además se les compra las acciones a esos inversores privados una vez ya se ha devaluado el valor de la compañía a precio anterior. Esto es más o menos lo que nos han contado, todo presuntamente, supuestamente, y todas estas cosas porque es un proceso abierto. Cori, ¿qué contamos de esto? Bueno, vamos a ver cómo bien has titulado lo que es la actualidad judicial. Yo creo que son temas que van a ritmos diferentes y cuestiones distintas, pero sí que hay que decirlo primero, que están ahora mismo en los procesos de investigación, hay que esperar a que... Presunción de inocencia para todos, ¿está claro? Totalmente, porque, bueno, eso también lo hemos hablado... Presuntamente. ...lo de presuntamente... Que si no nos mandan un burro fact story. ...en este programa. Y, bueno, pues al final es como todo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de lo que ha pasado con el caso de Grúas que se ha archivado. Es cierto, es verdad, no lo habíamos hablado. Que ha salido y que, bueno, pues al final como todo, ¿no? Caso seminario, pues ahí está, los trabajadores que han presentado y siguen luchando por lo que es... O sea, que no solo una cosa que digamos nosotros, sino que hay unos casos, unos temas objetivos y hay que esperar a que se pronuncie la justicia. Objetivamente, ¿el comité de empresas se ha querellado contra algunos miembros del Consejo de Administración del IAS? Sí. Sí, porque nosotros tenemos la documentación que lo acredita. Eso es verídico, cierto. Está confirmado, ¿no? Luego, por ejemplo, está lo del caso NAP, que yo no sé si se ha retrasado por el tema de... De la personación de Sí Podemos. De Podemos o qué. Pero bueno, que también lleva su proceso y que quieras o no, pues en el Consejo de Administración, que también estaban personas de distintos partidos políticos, ¿no? También habría que esperar, no vaya a ser, que nos vaya a pasar como en el caso Grúas, ¿no? Que, bueno, pues se ataque... O de Lope Afonso. O de Lope Afonso, por supuesto. Por eso digo que en el tema de la actualidad, cuando se gobierna, cuando se toma responsabilidades, pues esto tiene que... Lo importante es que cada uno de los partidos pueda salir a defender, ¿sabes? Su inocencia y, sobre todo, porque cuando gobiernas y piensas en el ciudadano o la ciudadana, pues actúas de distintas maneras, ¿no? Y hay que esperar también en ese caso. Y con respecto a la sentencia, que ya en este caso sí es sentencia, que, bueno, que en esta... Las dos de Arona. Las dos de Arona, que tiene que ver también con el plan general, bueno, pues aquí ya no podemos... Aquí ya sí tenemos que decir que, bueno, que es por solucionar el problema de los barracones del instituto... Veinte años después estamos igual. Veinte años después. Entonces, quizás también no solo habría que analizar esa actualidad judicial, sino también la planificación, o sea, las trabas burocráticas. Hay que hacer... Yo creo que esto da patema para cada programa. Sí, muchísimo, muchísimo, porque además aquí el... El debate de fondo también es lo de la pena del telediario, ¿no? Los juicios mediáticos, etcétera, etcétera. Pero claro, es que aquí tenemos nosotros una... Una dicotomía, ¿no? Que perdona por... Que nadie te repone el daño que se le produce a las personas. Exacto. Nombre a López o a Fernando Clavijo en los casos que ya han sido... No, pues vamos a ver qué pasa con esto. Para eso también tenemos que decir que, bueno, tenemos un sistema garantista, ¿no? Y que cada persona que se sienta afectada por algo tal puede acudir a la justicia, ¿no? Para que todo quede claro. Y seguir todo el procedimiento judicial, evidentemente. Exacto. Hasta finalizarlo. Exacto. Bueno, vamos a ver qué opina el Partido Socialista en el archipiélago. Sí, es curioso que se... Caso NAMP, seminario... Sí, es curioso que cuando nos interesa la justicia, sí actúe y cuando no, no. Yo pongo el ejemplo. Cayetano pasó... Cayetano, ¿eh? Ah, también. Yo también. Entonces, el recorrido del caso Grúas no está cerrado. Hay una parte o un recorrido que sí ha dicho que sí, pero hay un recurso. Lo mismo que pasó con la sentencia de Cayetano. Cayetano lo juzgó un juez y luego recurrió y lo asumió. Después, lo mismo puede pasar, pero a la inversa. O no. Pero que digan que el caso Grúas está cerrado no es cierto. Hay un recurso y sigue el procedimiento. Y yo creo que en esto es cuestión de verlo y además está recurrido y lo han anunciado así. Entonces, no está cerrado el caso Grúas. En el caso Grúas hay una parte que está, pero hay otro recurso y un recorrido y por lo tanto sigue. Pongo la inversa de lo que pasó con Cayetano. Lo juzgó un juez, lo inhabilitó un juez aquí y luego recurrió y lo ganó. O sea, y lo inhabilitó. Pero pudo volver a la política. Con el caso NAP, yo sinceramente creo que esto pasa por haberle llevado durante muchos años a Coalición Ganar en las Maletas. Un partido y el otro. Porque el estudio de viabilidad de esa empresa decía que no era viable asumir ese costo. Son 12 millones de euros que va a pagar Tenerife, el cabido de Tenerife, con este tema. ¿Hay imputados del Partido Socialista? Sí. Pero es que ese es el problema. Nunca se ha hecho un pacto coalición-PSOE, coalición-PP con el misma fuerza de poder y con el mismo poder. Siempre Coalición Canaria ha querido estar por arriba. Y siempre ha estado por arriba. Eso es algo que hay que asumir. Hay que, desde luego, aplaudírselo. Lázaro, subtexto. ¿El Partido Socialista actuó en el caso NAP, o los miembros del Partido Socialista actuaron en el caso NAP, como actuaron por presiones de coalición? Yo no digo que por presiones. Yo digo que a lo mejor... A lo mejor. Por no buscar... No, bueno. No, no. Es que habla bien. Vamos a ver. Si quieres te digo, Cori, que nosotros durante 8 años le llevamos las maletas a ustedes. ¿Quieres que te diga eso? A mí nadie me llevó maletas. Yo sí, el Partido Socialista le llevó las maletas a Coalición Canaria. Y eso, por eso, determinados cargos, líderes del Partido Socialista, están fuera. Por ser el brazo ejecutor de Coalición Canaria. Nombro uno, Javier Abreu. Ha sido una persona, un brazo ejecutor de Coalición Canaria siempre. Y aquellos socialistas que han querido romper con Coalición Canaria y que han querido gobernar con otras fuerzas políticas, se les persiguió durante muchos años como a Santiago Pérez. O como a otros. Bueno, vamos a quitar a Santiago Pérez, que a determinadas élites le cae mal. Otros. A nosotros en Icon nos obligaron a pactar con Coalición Canaria y dijimos que no. Nos mantuvimos en la oposición, pero dijimos que no. Entonces, de verdad, ese es el problema. Yo no tengo nada contra Coalición Canaria. Por ejemplo, yo no tengo nada contra Coalición Canaria. Pero sí contra algunos dirigentes de Coalición Canaria. Patricia gobernó con Coalición, ¿no? Fue vicepresidenta del gobierno de Canaria. Porque se les ordenó de arriba. Porque les interesaba. No, no, porque se les ordenó de arriba. Pero si no hay problema por reconocer las cosas. Vamos a ver una cosa. O sea, hasta que Coalición Canaria no pierda el diputado en el Congreso de los Diputados, o no sea clave en el Congreso de los Diputados, vamos a estar así. El día que Coalición Canaria pierda el Congreso de los Diputados, va a durar lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Porque se les acaba el poder del chantaje a nivel nacional. Chantaje político. Es así. Y hay que decirlo. Y yo como socialista lo digo. Y repito. Cada municipio tiene que aceptar el pacto que crea ese municipio. Si en ICO mañana el pacto con Coalición Canaria es viable, ya digo que no, pero es viable, pues perfecto. Pero que lo decidan los militantes de ese municipio y los... Después te pregunto una cosa de ICO sobre consensos y... Vale, porque el pacto en cascada, lo que se ha demostrado es que no sirve para nada. Bien. Bueno, yo la verdad es que no quiero interrumpir por educación y por el tema del turno de cada persona que interviene, pero por motivo de que ha hablado en este sentido. Yo creo que los pactos de cascada lo han utilizado en todas las comunidades autónomas. Si funciona o no funciona, pues eso al final lo dice el tiempo. Y yo no creo que el PSOE le haya llevado maletas a ningún tema. Porque al final el PSOE aquí gobierna con diferentes partidos. O sea, yo creo que al final la realidad y la idiosincrasia la lleva cada una. Pero no voy a entrar en tu juego, me voy a centrar en el tema del debate, en el que habla de la situación actual judicial. Y ojo, porque si empezamos a analizar las personas que han sido imputadas, que han sido aduanas, yo no estoy hablando ni quiero hablar de eso. Estoy hablando de la situación actual judicial que hay que esperar. Y en el camino hablaremos y nos encontraremos. Punto. Lázaro, sobre el caso seminario, hay fuentes del Partido Socialista que apuntan a que puede haber una... Yo lo entro comillo. ¿Puede ser una denuncia falsa por parte del comité de empresa o algo así? ¿Eso... tú le ves viabilidad a eso? Yo que me llevo por una compañera que no está en ningún cargo político, sino orgánico, y que no la voy a nombrar porque no está en ningún cargo político, me dice otras cosas, me dicen muchas cosas que no las voy a decir ahora porque se va a destapar. Eso hay que tener tranquilidad, hay que dejar que trabaje la justicia. Y lo voy a decir, que la haga que la pague, se llame Marían Franqué o se llame quien se llame. Yo creo que Marían Franqué en este caso es inocente. Y hay otras cosas del denunciante que, bueno, saldrán poco a poco. Donde es trabajador de un lado, abogado de otro, o sea, hay cosas. Mira, ¿tú sabes lo que pasa? De incompatibilidades estamos hablando. No, no, de incompatibilidades nada. Hay una tendencia que tiene el Partido Socialista absolutamente terrible, que cuando hay alguien que los ataca, de alguna manera, van contra las personas. Sí, dice la coalición canaria y a los medios. Van a destruir a las personas. Yo no he visto... Dice la coalición canaria y a los medios de coalición canaria. Respeta el turno de palabras. Porque si no... Si tú juegas ese juego, jugaremos a eso. Es decir, es una sinvergüenzada a nivel Partido Socialista, porque además es sistemático en todas las personas que al final llegan a algún cargo, a algún puesto o representan al Partido Socialista. Y es cuando se presenta una denuncia por parte de una determinada persona o de un comité de empresa, sé de lo que está hablando, pero esta persona que presentó como cabeza del comité de empresa del sindicato mayoritario del Instituto de Atención Social y Socialitaria... Que por ese hecho es por el que nosotros le damos credibilidad a esa fuente. Sí, sí. Nosotros no sabemos de la vida anterior del representante del comité de empresa, ¿no? Yo no estoy hablando de vidas anteriores. ¿O de su labor profesional? Pero ahora le voy a hacer una pregunta a la que ella... No, 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 ante eso, ante eso, primero que nada... A nosotros lo que nos interesa es que es el representante de los trabajadores del IA. Y no solo eso, o sea, lo están haciendo o lo están empezando a hacer con esto. De hecho, bueno, pues han habido por parte de determinada representante del Partido Socialista en el Cabildo denuncias ante el Colegio de Abogados que han tenido que ser respondidas por esta persona ya en el Colegio de Abogados. Es decir, ha ido directamente contra la profesión o la profesionalidad de esta persona que ha presentado en representación del comité de empresa. O sea que... No, no, esto es una cosa... Nosotros recibimos un bonofaxi y eso fue nada. Lo estamos viendo aquí. Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el jefe de Protección Civil, Santiago Carlos, que, bueno, pues... Ahí se deslizaban cosas feas sobre... Muy feas, que atacaron directamente su honorabilidad, su decencia, siendo un padre de familia con hijas... Es más, era tan escandaloso que yo cuando leía ponía en cuarentena y ni lo nombramos aquí porque es que nos parecía tremendo el rollo. Está ya pendiente de resolución. Bueno, lo estamos viendo cada vez que se ha despedido a muchos de los gerentes de empresas públicas del Cabildo donde no se critica una gestión. Se ataca la honorabilidad de las personas para justificar que se las ha echado como agua sucia simplemente porque huelen a coalición canaria. Y lo vemos diariamente en el Cabildo, en cada pleno, en cada comisión, donde los ataques no son ataques políticos de cuestiones laborales. Estamos hablando de ataques contra las personas, que es una forma que se ha implantado asquerosamente repulsiva por parte del Partido Socialista y si podemos canarias desde que están en el gobierno. Y eso es algo que no podemos consentir. No podemos consentir ni como políticos ni como personas, Lázaro. Ni como políticos ni como personas. Veinte segundos más para cada uno que nos vamos a publicar. Sí, bueno, porque a mí... Dale, dale, venga. Veinte segundos. No he interrumpido. Sí, vamos a ver. Una cosa clara. Te voy a hacer una pregunta clara, que tú eres consejera y has sido cargo de política. ¿Quién le firma la compatibilidad? ¿El técnico? ¿Quién avala la compatibilidad de ese personaje? ¿El técnico o un político? Solo te pregunto eso. Pues mira, si hablamos de que, por ejemplo, la gerente de Lía... No, no, pero contéstame. ...fue nombrada por un... No, no, es que yo no sé cómo funcionan las compatibilidades, pero está claro que las compatibilidades no las firman las políticos, corazón. Vale, perfecto. ¿Ya lo acabas de decir? No, no, pues entonces... Dentro de dos meses volvemos con este problema. Las compatibilidades no las que no las políticos. Donde el informe de un técnico dice que no puede ejercer como abogado porque es trabajador. Y Carlos Alonso le firma la compatibilidad siendo presidente del camino. Dentro de dos meses, lo que estamos hablando hoy, yo espero que me invite, y lo volveremos a hablar. Hombre, por supuesto. Sobre las líneas editoriales, sobre los ataques personales. Sobre todo porque somos los únicos que hemos contado esto y además hemos recibido un burofax. No sé a qué te refieres con que no puede ser abogado y no puede ser político cuando... No, perdona, perdona. Pero si hay un técnico que dice que no puede ejercer de abogado de arriba del teleférico, del teleférico y ejerce como tal. Pero ¿cómo no puede ejercer de abogado? Porque lo dice el técnico, la incompatibilidad... No ejerce de abogado, no ejerce de abogado, no ejercia de abogado. Ejercía de asesor de la empresa. Vale, cobrando. Bueno, no ejerce de abogado, vale, no ejerce de abogado. Pero evidentemente la valía del trabajador es que no te voy a entrar a discutir la valía del trabajador, pues nunca fue discutida por la propia empresa. No, no, escúchame tú a mí porque yo estuve en el consejo donde esta persona fue cesada por parte del presidente, por parte del presidente Pedro Martín y yo le preguntaba ¿pero la empresa teleférico tiene alguna queja del asesor de la empresa? ¿O usted está echando a este trabajador porque de repente llegaron unos escritos que eran idénticos, idénticos en el texto de determinados representantes sindicales donde se quejaban porque es que el representante de la empresa, pues según ellos, les chillaba, llegaba tarde. En una época donde ni siquiera se producían reuniones porque estábamos en periodo de COVID. Está diciendo que los sindicatos, no, yo lo que estoy diciendo es que el asesor de una empresa, el asesor de la empresa, eso se resolverá donde se tenga que resolver y que haya denuncia de los sindicatos donde se tenga. Pues espero que ustedes están atacando directamente a la persona porque los ha atacado. Igual que Eduardo, por decir que herrellado recibió un burofaz de doña María Frankel, la forma que tienen ustedes de actuar, el subtexto de ese burofaz, no tiene vergüenza. Es decir, yo sé que el Partido Popular tiene un problema de objetividad. No, el Partido Popular nunca ha tenido un problema de objetividad. La que te va a dar a la medida de cosas que lo de ustedes, lo de ustedes lo habéis demostrado, incluso con Alberto. Cori, 20 segundos que me voy a publicar. Los ataques personales. Espera, que volvemos en el siguiente bloque con esto. Déjame que intervenga 10 segunditos, Cori, sobre este asunto. Vamos, porque espero que se respeten los turnos de palabra. Vamos a ver, como son 10 segundos. Ay, cuánto hace que no escuchaba eso. Creo, sí, claro, porque antes había un respeto en el turno de la palabra. Entonces, sí que es cierto que quizás a lo mejor es porque el Partido Socialista no está acostumbrado a gobernar y cree que la manera de gobernar son con los ataques personales, pero sí que es verdad que en ese sentido lo hemos visto uno a uno. Como es tema del debate, la actualidad judicial, dejemos que la justicia, que tanto se ha dicho, pero que aquí se dice una cosa, pero se juzga otra. Y eso es la tendencia del Partido Socialista. Hace, pero no lo demuestra con hechos. Bueno, claro, a ver, yo con todo esto del burofax tengo que decirles que al final lo que se deslizaba, el subtexto, es que uno como profesional está comprado por la oposición. Nada más lejos de la realidad. Yo pongo mis cuentas y todo, lo que ustedes quieran, a disposición, yo sé lo que soy y uno ha llegado hasta aquí no por ser tonto, precisamente. No, pero lo que querían hacer, Eduardo, era meterte el miedo en el cuerpo. Exacto, no, y señalarte y cancelarte. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que podría ser no será defender la novedad de María Franque, como dices, que se defiende la otra. Pero se defendió la otra. Porque aquí se atacó a María Franque. Vamos a poner las cosas correctas. Se acusó a María Franque en esa tertulia, no estoy hablando del presentador ni esta casa, de que María Franque estaba cumpliendo una ilegalidad y ella lo que hace es defenderse. No, 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 no. Sí, 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 porque lo que se habló del concepto de disputado... ¿Y la de María Franquero? No, cielo, no. Lo que se habló fue de disputado o querellado. Don Lázaro está refiriéndose al programa anterior en el que se contaba todos los datos que nosotros teníamos. Igual que cuando se habla del capsonar, igual que cuando se acercan al capsonar. Y elaborar una información y a lo mejor utilizar un lenguaje coloquial para contar eso. Y otra, y otra, es presuponerle al profesional dolo en esos comentarios que se hacen, etcétera, etcétera. Bueno, que además esto ha dado para mucho. Que me voy a publica, enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias!